¿Cómo están todos? Qué gusto y qué placer poderlo recibir en este hermoso domingo. Mañana solía acá en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Todo está listo para que usted viva a través de la pantalla de Televis 7. Nosotros estamos en directo llevándole todo lo que sucede antes de que se lleve el compromiso entre Comunicaciones y los Príncipes Azules del Cobán Imperial. Hay mucha información que compartirles. Este partido pertenece a la jornada número 5. Inicialmente se había pactado para que se jugara a las 18 horas, pero debido a todo lo que está sucediendo con el tema de la tormenta Grace, pues decidió cambiarse el horario y se estará jugando precisamente en tan solo minutos a las 11 de la mañana. Vamos a ir con detalles del clima. Ya le decía yo lo importante que es precisamente esto, ya que debido a todo lo que sucede con la tormenta, pues todas las consecuencias indirectas se decidió cambiar el horario del compromiso. Y en este momento acá en el Estadio Nacional tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Tenemos el cielo mayormente nublado y vientos de 23 kilómetros por hora. Además, tenemos una humedad del 70 por ciento y hay que decirlo, hasta este momento creo que el clima es agradable y perfecto para jugar al fútbol. Los equipos ya han saltado al terreno de juego y también cabe mencionar que debido a todo lo que está sucediendo con las condiciones del clima también los jugadores no están haciendo el calentamiento como normalmente se hace, que se divide la cancha ocupando la mitad comunicaciones y la otra mitad al rival, hoy lo están haciendo atrás de las porterías. Esto con el motivo de no desprender tanto la gramilla, ya que conserva cierta humedad por las lluvias que han estado azotando al país. Ya yéndonos a información de cómo llegan los equipos, hay que decir comunicaciones con equipo completo a excepción de Marco Bueno. Bueno, si bien es cierto fue parte de los convocados para el enfrentamiento que se tuvo el día jueves en el partido a nivel internacional, él sigue siendo baja para comunicaciones y más allá de eso, los hombres completos para el profesor Willy, hay que decir, el once tipo creo que saltará en su mayoría, los hombres para comunicaciones. En su caso, Moscoso volverá a repetir alineación. Se creía en un principio que probablemente no lo haría, ya que vio acción en la jornada número cuatro, lo mismo en el partido internacional. Y Willy ha estado haciendo algún tipo de rotación, pero sí verá acción en la jornada número cinco. Y por su parte, los príncipes azules de Cobán Imperial, la baja más importante que ellos reportan es lo de Agustín. El team Herrera, ex comunicaciones que se esperaba tuviera minutos en este compromiso, por la curiosidad que despierta para el aficionado ver al team ahora vistiendo los colores de la camisola de los príncipes azules, pero lamentablemente él tuvo una lesión, una fractura de costilla en las primeras jornadas que lamentablemente lo deja fuera del compromiso que tienen hoy los príncipes azules ante comunicaciones. Los árbitros también están en el terreno de juego haciendo una especie de calentamiento, preparándose precisamente para este compromiso. Y hay que decirlo, el estado del terreno de juego, yo mencionaba, conserva cierta humedad por las lluvias, pero más allá de eso, no se observan partes donde haya gramilla desprendida, ni mucho menos creo que tendremos un buen espectáculo en cuanto al clima y gramilla se refiere. Esto es todo lo que tenemos que agregar antes de que inicie el compromiso. Yo voy a ir directamente con mis compañeros, voy con Oscar del Valle, Rigoberto Lachula Gómez y el profesor Freddy Burgos, quienes estaremos a cargo gustosamente llevándole todo lo que suceda en el compromiso entre comunicaciones y los príncipes azules que corresponde a la jornada número cinco. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal Sandy? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un enorme placer saludarles en nombre de Sandy Gómez, Lachula Gómez y el profesor Freddy Burgos, Oscar del Valle. Les saludamos en este partido que ha tenido esta modificación de horario de las 18 a 11 horas, pero aquí estamos para presentar al único equipo invicto y líder del torneo, Yunkoban, que tiene un roster All-Star, pero ese equipo cinco estrellas está en un octavo lugar. Los salvos llegan enormemente inspirados tras lograr su clasificación a la próxima fase de la liga con CACAF tras conseguir una victoria en suelo salvadoreño el pasado jueves. Y en la liga doméstica, el pasado domingo lograron una victoria contra el siempre complicado equipo de Malacateco. ¿Qué tal Chula? Muy buenos días, juega conmigo. Muy buenos días a todos, profe Oscar, un placer nuevamente estar acá. Y contentos y sabidos de que en este partido Comunicaciones, pues obviamente va a tener un rol importante, porque es el que va a llevar ese carácter como favorito para este partido. ¿Por qué razón? Porque el representativo de Cobán no ha encontrado la fórmula, no ha encontrado la ruta que lo haya pensado al principio Fabricio Benítez, que es el entrenador, al igual que toda su directiva y su gente que está esperanzada, que levante este equipo de Cobán. Han tenido algunos problemas en cuanto a la salud por el tema COVID, que arrancaron ellos mal, pero de ahí en el torneo no les ha venido bien este inicio de temporada. Así es que esperamos de que sea un muy buen partido. ¿Por qué? Porque puede ser el despertar de este Cobán imperial. Y justo los príncipes azules que están afrontando en la jornada número 5 con una imperante necesidad de lograr un buen resultado contra los líderes actuales. El débil inicio de Cobán no hace más que comprometerlos jornada tras jornada mientras no logren el resultado, que estén a la altura del plantel que han conformado. Una victoria en el Nacional podría ser el despertar del monstruo azul que está sediento de puntos. Por supuesto que sí, eso conlleva a que este partido sea tan importante. Aparte, ya hay antecedentes de estos dos equipos, casi siempre que se encuentran juegan muy bien, pero a mí me llama poderosamente la atención el tema de que en la alineación de Cobán imperial no hay nombres en la defensiva muy habituales. Por ahí, Fabricio, es que no ha encontrado ahí sí que la solidez. Obviamente, cuando no hay resultados buenos, intenta uno mezclar a ciertos jugadores para encontrar una solidez defensiva y que de ahí parta el equipo hacia adelante. Obviamente, del medio para el frente tiene jugadores de mucha calidad. Hay jugadores, como bien lo mencionaba Sandy, que no va a estar. Por ejemplo, el caso de Agustín, que para mí es una de las bajas sensibles de este equipo. Por eso que también es importante mencionar que este jugador mexicano ya pasó por comunicaciones, hizo historia. Y obviamente, esta gente de Cobán pensaba que lo iba a tener, al menos en este encuentro, por una lesión que lo aqueja desde hace varias semanas atrás. No estará presente, pero sí creo que va a ser un muy buen partido en esta mañana, Oscar. Tan solo una victoria en cuatro jornadas. El plantel que tiene Cobán imperial. Sabemos que las directivas son muy exigentes para los resultados lo más pronto posible. ¿Se juega su puesto, se juega la chamba Fabricio Benítez en esta jornada 5? Vea, Oscar. A veces hay temas muy delicados. A mí, por ejemplo, en este caso no me gusta mencionarlo, pero sí creo que los resultados para Fabricio, pues obviamente no han sido los que él, en su principio, por el plantel que tiene, tenía en mente. Pero como bien lo había mencionado, hay cosas, hay detalles que no contó él en un inicio por el tema de COVID. Habían jugadores que incluso no terminaron o no iniciaron la pretemporada, como debería de ser. Y eso impide que el entrenador también trabaje ahí, como debería de ser. Pero el tema a veces vemos, por ejemplo, en imagen, cuando aparecen dos de los jugadores e incluso el tercero, que es el portero, que venían jugando constantemente. Que Herbiño, al igual que Elías Enoga, habían sido parte de la defensiva y que en esta mañana no estarán. Pero sí mencionando y contestando la pregunta, creo que al menos Fabricio sabe muy bien. El tema de ser entrenador sabe muy bien de que uno, pues obviamente los resultados tiene que hacerlos, tiene que rendir dentro de la cabalidad en cuanto al torneo, porcentualmente, que es así. Pero sí han tenido algunas vicisitudes que lo han alejado de tener el plantel completo. Y es muy injusto, ¿no? Porque a veces los resultados no hablan de la capacidad del todo de un director técnico, más cuando se toman en cuenta todos estos factores que usted menciona. Obviamente Fabricio es un hombre que tiene toda esa capacidad, pero también se debe de tomar en cuenta y cuántas jornadas se necesita para amalgamar un grupo con trataciones estrellas que se han hecho. Pero ¿cuánto toma también para poder generar un once ideal? Y cuando siente uno que ya lo tiene, boom, abajo el Tim Herrera. Y todas estas cosas que no están presupuestadas, también el director técnico tiene que ir improvisando sobre la marcha. Sí, y es que también el tiempo no le ha dado, porque si usted se da cuenta, hemos venido jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, excepto una que otra semana, pero de ahí el tiempo no se da. O sea, cuando hay jornada entre semana, no se da para poder experimentar o poder decir, bueno, voy a probar a este jugador. Simplemente son los partidos los que le dan a él o a cualquier entrenador el examen final, si aprobó o no aprobó dicho movimiento o experimento que quiso hacer tácticamente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues obviamente no solo él, sino que a cualquiera que esté en la misma situación, pues obviamente es complicado. Sí, saludamos al profesor Freddy Burgos. Primero, saludarle, profe, y segundo, también agregar una pregunta. ¿Quién es quien decide de que los equipos no entrenen en la cancha como tal, sino que en la parte de atrás de los barcos? Nos gusta saludar. Adiós, adiós, adiós. Es una gran estar en la cancha. Cuando tenemos situaciones climáticas en Guatemala y en algunos otros países, los árbitros tienen que presentarse con suficiente anticipación, hora y media, dos horas, de acuerdo a lo que termine la comisión o el departamento de arbitraje. Pero independientemente de eso, los árbitros al darse cuenta cómo vivimos, tienen que ellos decirle a los jugadores que no pueden utilizar el terreno de juego para hacer el calentamiento previo. Salimos rápidamente con la alineación de comunicaciones con Moscoso Robinson, Castrillo, Llanes y Morales, a la media, Corena, Paricio, Espino, Lacayo, Anangono y también Nelson García. Mientras que esperarán Zamayo, Alexcano, Contreras, Santis, García y también Steven Robles, todos dirigidos por el uruguayo. Que en algunos casos, en esta alineación, hay algunos jugadores que repiten del pasado jueves, por ejemplo, y a otros, pues, lo rota Willy para esta mañana. Bueno, mientras que los de visita saldrán de esta forma, ¿quiénes son los que representan a Fabricio Benítez? Ya con los cambios que mencionábamos, en el pórtico con Mario Mendoza, defensivamente con Cabrera, Maldonado, Leal, Mata, en el mediocampo Ávila, Galindo, Flores, Lombardi, Pereira y Betancur. ¿Quiénes esperan? Está Alvisuri, Jarriora, Rigolorio, Rivas, Bol, Elías Ennok, también está ahí dentro de los suplentes y es algo que mencionábamos, que hay jugadores habituales que no estarán al menos jugando de titular.